El balcador con su rebaño al despuntar la mañana bajando por el sendero de la sierra en la pradera va musitando sus quejas con su flautín de carizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo el flautín el pastor ay, 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 cántate el pastor ya va de vuelta pues el sol se está ocultando va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus dulces y sus tristezas el flautín el pastor ay, 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 cántate ay, 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 cántate ay, 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 cántate